Este es un pequeño motor que construí en mi video anterior, ya que funciona en menos de 1 volt, lo voy a tratar de powerar de un parque de paneles solar. Estos son 1 volt cada vez, por supuesto en la lluvia total, pero estoy grabando en casa, así que voy a powerar los paneles de una lampa incandescent. Aquí está, es una lampa de 40W, y déjame dar una posición inicial al motor. Aquí está, está funcionando muy bien en los paneles solar. Aquí está, está funcionando muy bien en los paneles solar. Aquí está, laalka de 40W. Gracias por ver el video.